Cuando muero cada noche no se suelen ver cometas Hoy no es una excepción, ojalá que no amanezca El metro está vacío a las seis de la mañana Y las caras de la gente son más grises y más raras Ya va siendo hora de volver a casa 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 La ciudad no es atractiva cuando termina la noche Y las calles aún oscuras donde solo se oye el frío Viernes madrugada tan solo quedan los restos Y las malas sensaciones después del nocturno fuego La noche ha estado bien hasta que ya ha aparecido Te juro ha estado bien pero creo he recaído Y cuando llega el fin todo es puro pesimismo Que si el tiempo perdido, que si el odiar sea uno mismo Bajando correndera cuando me cruzo a Dionisio Me dice de ir a un after, creo que está poseído Tus puñales aún me duelen en la espalda 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 Tus puñales aún me duelen